Bueno, acá estamos también desde como referente de Plan Ibirapitá acompañando también al saludo por el Día de Internación de la Mujer o el Més de la Mujer. Me gustaría como tener presente que es un desafío para la mujer llegar a la edad adulta. La calidad de vida de la mujer en la edad adulta se dificulta muchísimo. Presenta uno de los, para mí, los grandes problemas que se presentan es la soledad. Desde el plan hemos trabajado todo este tiempo muy equitativo en cuanto a las mujeres y a los hombres. Tenemos, por suerte, un plan que permite acceder tanto a hombres como a mujeres de forma de igual. Tenemos una cantidad de mujeres que participan del plan, que quieren aprender, que quieren seguir aprendiendo ahora esta parte de la tecnología, o sea, la inclusión digital y social. El plan en este momento se encuentra en transición a BPS, como se había informado hace un tiempo, por lo cual estamos esperando nuevas indicaciones de la forma en la que vamos a continuar trabajando. De mi parte sigo trabajando, pero aún creo que necesitamos volver a la presencialidad. El adulto mayor estaría necesitando un poco la integración social, volver a retomar lo que era la parte de aprender, seguir aprendiendo, y bueno, y las otras actividades que teníamos sociales que me parecen muy importantes. ¿De hecho que haya pasado a BPS, ¿indica algún cambio? Estamos esperando las indicaciones. Lo que sí les puedo decir es que hoy, en el momento, tablas para entregar no tenemos. Eso se está esperando las nuevas indicaciones de cómo va a continuar esa parte de las entregas de tablas o celulares o aparatos tecnológicos. La verdad que hoy, yo preferiría esperar un poquito a tener mejores indicaciones y tener la información más certera. Sí comenzamos con las reuniones, ya nos hemos presentado, BPS ya sabe quiénes somos, quién es el referente de cada departamento, pero estamos, se está estudiando, recién BPS agarra, o sea, toma este plan nuevo, desafío para ellos también, así que bueno, pronto, yo pienso que vamos a tener novedades, sí pido a la gente que tenga un poquito de paciencia porque me llaman por el tema de que quieren los tablets, no, por el momento, no tengo esa información, sí pienso que en el correr de los meses vamos a poder brindarles a todos la información más certera.